A Jesús seguiré Pongo en Él mi mirada Veo Su gran amor Canto Sus alabanzas A Jesús seguiré Un reino de la oscuridad venció Tú hazme ti gün Y me en el sol Du fas både en hel Och står i en bild Och står i en bild Och sätter mitt hod Till dig som ræssar Tycker du kärleken Un amor, un amor, un amor me loco mi 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 ¡Gracias! 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 Amén. ¡Gracias! 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 No hay otro como tú. No hay otro como tú. Ahí usted puede levantar su voz también en su casa, en su hogar, que el Señor pueda tocarle. Y revelarle su palabra. Amén. Amado Señor, te damos toda gloria y toda honra. Y te damos gracias, Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Señor, que nos da entrada, Señor, al trono de la gracia. Y que nos da entrada, Señor, para alcanzar misericordia, Señor. Para poder recibir en este momento de ti, Señor. Para poder recibir en este momento de ti, Señor. A ciento por uno, Señor. A hundra procent. En el nombre poderoso de Jesús. I det mäktiga namn de Jesús. Amén. Amén. Vamos a compartir la palabra en... Vi ska dela ordet. En Marcos capítulo 4. I Marcos evangeliet, capítulo 4. Y ahí el Señor cuenta una serie de parabolas. Y ahí el Señor muestra cómo es el reino de Dios. Y ahí el Señor muestra cómo es el reino de Dios. Y ahí el Señor muestra cómo es el reino de Dios. Él hace las comparaciones y dice el reino de Dios es semejante. Y lo hace de esa manera. Y ahí en el mismo capítulo dice por qué lo hace de esa manera. Y todas estas parabolas. Y todas estas palabras. Nos hacen ver cómo es el reino de Dios. Y nos hace ver cómo es el reino de Dios. Así que... Y las parabolas están descritas. Liknelse, skrivit. En relación con la siembra y la cosecha. Y en... Para que pueda veta lite más sobre soja y la cosecha. El Señor en las parabolas habla mucho sobre esto. Sobre la siembra y la cosecha. Pero en realidad es el principio de la creación. Pero en realidad es el principio de la creación. Pero en realidad desde el principio de la creación. Nosotros podemos ver que esto es algo que se repite en toda la historia de la humanidad. En el genesis que habla sobre la creación Vemos que el Señor crea los árboles, crea la hierba, crea los animales Pero le da la semilla A cada cosa que va creando sobre la tierra le da la semilla Y para que a continuación, después de la creación, después de lo que él crea La misma creación vaya multiplicándose, vaya reproduciéndose Y llenando la tierra Entonces podemos ver que desde el inicio de la creación El Señor deja establecido algo Y después es la misma creación la que pone por obra la palabra que él dio, que salió de su boca Y de ahí en adelante se comienza a ver, a visualizar Todo lo que sale de la boca de Dios Por ejemplo de los animales, cuando crea los animales El primero crea hembra y macho Y de ahí en adelante se comienza a multiplicar y llenar la tierra Y en esto vemos que la semilla se planta del varón o del macho a la hembra Lo mismo es con la creación del hombre, crea el hombre y crea la mujer Y de ahí en adelante es la misma creación de Dios la que pone por obra algo Y de ahí en adelante se comienza a ver lo que ha salido de la boca de Dios En este caso lo que estamos hablando es el multiplicarse El crecer y multiplicarse Lo mismo sucede a lo largo de toda la historia del hombre Y de ahí en la historia de la humanidad Usted puede leer esto en el genesis capítulo uno Usted puede leerlo Usted puede leer esto en el primero de Moseboken Capítulo uno Verso dos en adelante Habla sobre Verso tolv Sobre la creación y como Dios le coloca semillas Där talas hur Gud Sätts en un frön Om skapelse Y luego esa semilla Tiene el potencial De reproducirse Tiene el potencial De seguir Procreando algo Y luego esa semilla va Tiene el potencial de seguir Procreando algo Ahora el problema es que también En el momento de la creación Entra la semilla del pecado Men även I den där stunden Comer in också Den Sindens frön Cuyo fruto Es la corrupción y la muerte Som Den där Sindens frön Frukten Es Corruption Y Döden Entonces vemos que todo Va girando En torno a lo que es Una siembra Y una cosecha Cuando el hombre Es separado De la gloria de Dios Cuando Männ Männ Alltså Männ Han Han Togit Bort De la gloria de Dios De la gloria de Dios De la gloria de Dios Al estado Al estado Que Dios Pensó Para él En la gloria de Dios y lo interesante es que Dios se vale también de una siembra y una cosecha porque tiene que introducir a su hijo en la tierra, en el mundo nace en el mundo y la Biblia llama que es la simiente de vida la simiente quiere decir la semilla también porque es este simiente la simiente es la semilla la semilla implantada frön es la que es implantada que es plantada que es soja así que Jesucristo tiene que venir a la tierra esa simiente de vida tiene que venir a la creación hacerse hombre y mira lo interesante como Jesucristo mismo describe esto sobre la siembra y la cosecha para la salvación nuestra y ver cómo es interesante cómo Jesucristo descrever cómo es soja y la vida vamos a ver en Juan capítulo 12 vamos a ver en Juan capítulo 12 Juan capítulo 12 vamos a leer verso 23 vers 23 Jesucristo había estado predicando sobre acercarse al reino de Dios había estado hablando a sus discípulos sobre las cosas que tenían que acontecerle para poder erradicar el pecado y unirnos con Dios para poder dar y todos buscaban a Jesús y todos buscaban a Jesús algunos buscaban por recibir alguna bendición de parte de Dios a través de él pero él explicaba a los discípulos lo que tenía que acontecer y por qué tenía que ser y en estos versículos ya se acercaba la hora que el Señor tenía que ser entregado y en estos versículos de la hora 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 para ser crucificado para morir por la humanidad y él dice lo siguiente Jesús respondió diciendo ha llegado ha llegado la hora para que el hijo del hombre sea glorificado de cierto de ciertos digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere queda solo pero si muere lleva mucho fruto Jesús Jesús Cristo sabía que su hora había llegado Jesús Cristo sabía que su hora había llegado y él trata de explicar la obra que iba a hacer de salvación de darle vida eterna a través de la siembra y de lo cuales iba a venir mucho fruto y de lo cuales él decía que él que había sido plantado en había sido plantado en la tierra con un cuerpo han sa han ha förklarado hur han ha varit planterad i världen som un cuerpo tenía que ser sembrado y morir y morir y dö porque si no muere no podía dar el fruto que Dios esperaba porque si no muere han no podía han no podía dar el fruto que Dios esperaba hace pocos días me enviaron un video donde un líder religioso donde un líder donde un líder religioso decía de una religión conocida él hablaba de que él no podía explicar por qué murió el hijo de Dios han talade que él no tenía explicación para él que él no lo sabía y no lo sabía porque no había explicación si tú estás en un lugar donde no te pueden explicar lo que Jesucristo ha hecho por ti y el valor que tiene la sangre de Jesús para que tú puedas recibir vida eterna si no te pueden explicar eso si te dicen que no hay respuesta para eso si te dicen que no hay respuesta para eso escapa de ahí hermano go darifrån yo puedo pensar de que tú puedes tener un buen corazón para Dios pero si estás en un lugar donde no te pueden dar dirección y claridad de quién es Jesucristo lo que están haciendo en ti es sembrar una semilla de muerte y no de vida porque Jesucristo es la simiente de vida así que Jesucristo lo explica de esta manera describiendo que era necesario sembrar su cuerpo natural como el grano de trigo para poder dar el fruto de justicia el fruto de vida eterna para todos aquellos que reciban la palabra de Dios que reciben reciben que reciben la semilla reciben una semilla que hace renacer Hace renacer la vida de Dios en cada uno de nosotros. Acompáñame a primera de Pedro. Capítulo uno. Capítulo uno. El verso veintitrés al veinticinco. Versos veintitrés al veinticinco. Podemos leer del veintidós. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Glória a Dios. Glória a Dios. Dice, esta es la palabra que se ha convertido para ustedes. Siendo renacidos de una semilla, de una simiente que no se corrompe, que no se desvanece. Siendo que es incorruptible, no se corrompe. De no corromperas, de no se corromperas. De no se corromperas, de no se corromperas. Por medio de la palabra de Dios. Genom Guds ord. La palabra de Dios sembrada en cada uno de aquellos que ha recibido el evangelio de Jesucristo. Guds ord que ha sido tomada de Jesucristo. Y esa palabra, esa palabra es la que permanece para siempre, por la eternidad. Y esa palabra es la que permanece para siempre, por la eternidad. Y esa palabra es la que permanece para siempre, por la eternidad. Yo creo que por esta razón el Señor hacía énfasis en todo un capítulo. Y yo creo que es por eso que Jesús hizo una situación, una paréntesis, ¿qué se llama, en cada capítulo? En un capítulo entero en Marcos. Y en un capítulo en Marcos. Comienza a hablar sobre la siembra, sobre la cosecha. Han börjar a hablar sobre la siembra, sobre la cosecha. Y vemos que es algo que nos continuamente, desde el principio, desde que recibimos a Jesucristo como Señor. Y vemos que es algo que está vigente en nuestra vida. Es algo que está vigente en nuestra vida. Desde el momento que recibimos a Jesucristo, que recibimos del Espíritu de Dios, cuando estamos fuertes en el Espíritu de Dios. La Biblia dice que estamos completos en Él. Y la Biblia dice que estamos completos en Él. Fullborda. Fullborda en Él. Que todas las cosas las tenemos en Él. Y todas las cosas las tenemos en Él. Que estamos sanos en Él. Que estamos helados en Él. Que somos libres en Él. Que somos libres en Él. Que tenemos todas las cosas las tenemos juntamente con Él. Que somos coherederos con Jesucristo. Que todas las cosas que pertenecen a Dios. Que todas las cosas que pertenecen a Dios. Nos pertenecen a nosotros. Y eso es una realidad. Y eso es una realidad. Es una realidad. Det es una realidad. Que Dios ha hecho a través de su Hijo. Que Dios ha hecho a través de su Hijo. Pero que desde ese momento. Que nosotros entramos. En esta gracia de Dios. Men en frontera en la hora. Cuando llegamos a Dios. De ahí en adelante. Nuestro caminar. Vandering con Jesús. Va a estar determinado en lo que sembramos. Porque de lo que sembramos. Es lo que vamos a cosechar. No va a depender de Dios. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. Dios ha redanjado todo lo que tenía que hacer. Ha depositado la cimiente de vida en cada uno de nosotros. Han ha depositado la cimiente de vida en cada uno de nosotros. Ha depositado la cimiente incorruptible en cada uno de nosotros. La cimiente de vida en cada uno de nosotros. Por eso en nuestro caminar. Y de nuestro caminar en la fe. En nuestro caminar en la fe. Es importante lo que nosotros sembramos. Es muy importante que podamos conocer la palabra de Dios. Es muy importante que podamos conocer la palabra de Dios. Conociendo la palabra de Dios podemos sembrar correctamente. Porque nosotros sembramos en fe. Vamos a sembrar la semilla, la palabra de Dios. Y eso va a dar un fruto. Pero hay cosas interesantes en la palabra que vamos a ver. Podemos ver, por ejemplo, en segunda de Corintios. Capítulo 9. Segunda de Corintios. Capítulo 9. Capítulo 9. El verso 6. Verso 6. Dice ahí la palabra de Dios. Pero esto digo. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Pero cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Men tänk på esto. El que siembra escasamente, segará escasamente. Ya no depende de la semilla en sí o de la tierra en sí, sino depende de cómo es que sembramos. Y el que dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Y aquí entra a tallar la fe en el corazón. Y aquí entra a la fe en 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 la fe. Yo siempre sabiendo. Yo soy meddiven. Que va producir un fruto. Que va producir un fruto. que Dios espera porque tú estás sembrando no con alegría no con un gozo de ver que va a producir una cosecha agradable sino que estás en temor tratando de sembrar algo pero con el temor y es lamentable realmente que nosotros como hijos de Dios vivamos en temor nosotros estamos seguros en Cristo la palabra dice que nadie nos puede arrebatar de su mano y eso debería esa simiente que tenemos esa simiente de vida esa semilla de vida que ha nacido en nosotros debería llevarnos a un estado de gozo sabiendo que Dios es por nosotros y nos está que Dios está de nuestro lado 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 el problema creo yo que es que nosotros sembramos más en la carne que en el espíritu y la palabra nos dice de que lo que se siembra en la carne y la palabra nos dice de que lo que se siembra en la carne mire vamos a leer en en Galatas vamos a leer Galatas Galatas capítulo 6 Galatas capítulo 6 Galatas capítulo 6 Galatas capítulo 6 del verso 7 y 8 dice ahí no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará porque el que siembra para su carne y de la carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna dice de el que siembra para su carne va a segar corrupción esto quiere decir esta palabra corrupción quiere decir destrucción ruina es algo que no va a causar algo bueno en tu vida algo que se va a marchitar que se va a terminar es algo que te va a llevar a problemas que te va a llevar a frustraciones la carne no puede dar buen fruto kött no puede no puede no hay buen fruto la palabra nos dice que eso va a terminar es como como flor de hierba que se va a secar es como una bloma que se va a 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 pero por el contrario cuando siembras en lo espiritual cuando se siembra en las cosas de Dios cuando tú siembras en fe de acuerdo a la palabra de Dios veremos mucho fruto y estamos agradecidos por las cosas las respuestas de Dios respuestas de cosas que parecen imposibles miércoles a miércoles estamos en las reuniones de oración a través de la red y tenemos respuestas de oración porque se siembra se siembra lo espiritual y vemos respuestas de Dios vemos el fruto de hombres y mujeres de Dios que han dado su tiempo para sembrar la palabra para proclamar la palabra a través de la oración a proclamera Guds orden a proclamar las verdades de Dios a proclamera Guds sanningen y cuando tú vas sembrando esa semilla cuando sale la semilla de nuestra boca las cosas imposibles para el hombre son posibles para Dios y Dios nos sorprende vez tras vez y a pesar que uno tiene la confianza en Dios Dios no deja de sorprender con su fidelidad así que el señor en todo un capítulo comienza a hablar sobre estas cosas sobre la siembra y la cosecha sobre soj y vamos a ir al capítulo cuatro de Marcos y vamos a leer algunas cosas que el señor enseñó ahí Marcos capítulo cuatro Marcos evangelio capítulo cuatro vamos a leer ahí el verso catorce al principio de este capítulo cuatro dice que mucha gente le seguía al señor y el señor les enseñaba por parábolas y el empieza contando la parábola del sembrador que el sembrador sale y comienza a tirar la semilla y comienza a caer en distintas tipos de tierra y comienza a la y comienza a tirar a explicarle después a sus discípulos sobre lo que significa esto y el señor les explica que el sembrador es el que siembra la palabra de Dios y eso es lo que dice el versículo catorce cuando el comienza a explicar esto el sembrador es el que siembra la palabra y de ahí en adelante el verso 15 y estos son y estos son los los de junto el camino quienes se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones versículo versículo 16 versículo 16 versículo 16 o la persecución por causa de la palabra luego tropiezan. La palabra de Dios es la semilla. Y esta semilla tú la recibes al oír la palabra. Por ejemplo, lo que estamos escuchando hoy. Y de pronto comienzas a recibir con gozo. Y al venir las los problemas, al venir las aflicciones. Y luego comienzas a vici problemas. Porque de eso es lo que se vale nuestro enemigo, para robarnos la semilla. Porque de eso es lo que se vale para robarnos la semilla. Para que no demos fruto. Y la palabra dice que también se recibe con gozo en el momento. Pero que tiene poca raíz. Y que al venir las pruebas y las tribulaciones, esa palabra se pierde y no da el fruto que debería dar. Se pierde y no da el fruto que debería dar. Y vemos que el problema no está en la misma palabra. Y veamos que el problema no está en la misma palabra. Semillas de duda Semillas de temor Rátsla De preocupación Oro, oro, orohet Y el fruto de esta semilla No es conforme al fruto que Dios quiere que dé su palabra. Yo le animo que pueda usted en su casa ver todo este capítulo cuatro Y que le pida al señor que le revele su palabra Lo que usted puede recibir hoy Puedes recibir aún más profundamente si usted lo vuelve a leer en su casa La importancia, por ejemplo de tener una raíz profunda Una raíz profunda En el conocimiento de Jesucristo Y que podamos estar cimentados en lo que es la palabra de Dios y el conocimiento del Hijo de Dios Porque eso determinará Que en el momento que venga el problema o la tribulación La raíz esté tan profunda Tan arraigada Que va a ser muy difícil que seamos movidos Que va a ser muy difícil que seamos movidos O que demos un paso atrás O que demos un paso atrás Es importante tener un buen cimiento En la palabra de Dios Porque si desechamos Porque si desechamos la palabra Desechamos el conocimiento del Hijo de Dios Porque si desechamos Que va a ser muy difícil 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 Verso 26 Vamos a leer ahí Del 26 al 29 Aquí hay otra parábola Sobre el crecimiento De la semilla Dice Decía además Así es el reino de Dios Como cuando un hombre Echa semilla en la tierra Leemos uno Así es el reino de Dios Como un hombre Que echa semilla en la tierra Y duerme y se levanta De noche y de día Y la semilla brota Y crece Sin que el sepa como Que el sove Y se levanta Natt blir dag Y seden växer Y se levanta Y se levanta Y se levanta Han vet inte hur Porque de suyo Lleva fruto La tierra Primero hierba Luego espiga Después grano Lleno En la espiga Y cuando el fruto Está maduro Enseguida se mete la os Porque la ciega Ha llegado Así es el reino de Dios Dice que así es el reino de Dios Cuando tenemos raíz En la palabra de Dios Vamos a encontrar Una palabra Para cada necesidad Y cuando la tomamos Y la creemos Y la proclamamos Y la proclamamos Dice que es como que estamos tirando la semilla en tierra Y que va a dar fruto No sabemos como Pero va a dar fruto Dice que nos echamos ahí Estamos haciendo otras cosas Pero esa palabra Esa semilla que hemos lanzado Va a dar fruto Porque así es el reino de Dios Así es el reino de Dios Cuando tú lanzas una palabra de Dios equality Cuando tu lanzas una palabra de Dios Guts Inspirado Por el Espíritu De Dios Assembles Así es inspirado Por el Espíritu De Dios Va a dar fruto Va a dar fruto Va a dar fruto Va a dar fruto Ahora no sabemos Cuando va a dar fruto ald Person issualmente Puede ser Al hora siguiente Puede ser Al día siguiente Puede ser Nesta time o en la semana siguiente o en la semana siguiente pero lo seguro es que va a dar fruto va a dar fruto y si tú has recibido la semilla incorruptible de Dios y te tomas de la palabra de Dios y la atesoras y la crees y la proclamas yo no sé cómo pero vas a dar fruto voy a dar fruto no sé cómo no sé cómo lo hará Dios pero voy a dar fruto lo único que sé es que Dios es fiel a cumplir su palabra y si él dice que voy a dar fruto y si él dice que voy a dar fruto es porque voy a dar fruto no lo sé cómo no me puedo explicar cómo no me puedo explicar cómo si me miro a mí mismo yo digo pero cómo pero Dios prometió pero Dios pero Dios prometió que su semilla incorruptible que su semilla hans frön sembrada en ti en mí va a dar fruto va a dar fruto otra cosa interesante que dicen estos versículos en annan intresante som står en höra vers si vemos desde la perspectiva de que la semilla es la palabra de Dios leo es y nosotros somos la tierra y nosotros somos la tierra y nosotros somos que recibimos que recibimos esa semilla entonces podemos ver que la palabra dice que la tierra lleva fruto en sí mismo orden les dicen que la tierra llevar fruto en sí mismo. Jodet tar frukten i sig själv. Eso quiere decir que tú y yo det betyder att du och jag vamos a dar fruto. Vi kommer a ge frukt. Ahora es yo creo que es el asunto está en que semilla voy a recibir. Syfte es vilken frén kommer jag ta emot. Voy a recibir lo que dice Dios. Kommer jag ta emot y voy a recibir la semilla de lo que dice el mundo. Dependiendo de la semilla que yo reciba es el fruto que voy a dar. Det es el fruto que voy a dar. Pero de que voy a dar fruto voy a dar fruto. Men när jag kommer a ge fruct alltså jag kommer a ge fruct. Porque la tierra nuestra tierra nuestra vida lleva de sí mismo lleva fruto. Har i sig själv fruct. Por eso necesario sembrar de acuerdo a la palabra de Dios. Det är därför väldigt viktigt att kunna sår i enligt Guds ord. Mire lo que pasaba con los discípulos. Sí, vad hände med lärjungarna. En Marcos capítulo 16 Marcos evangeliet capítulo 16 Del verso 19 y 20 Vers 19 och 20 El Señor les había les había hablado a ellos Herran talar till dem Había sido crucificado ya Han har varit fast redan y después se les presenta ellos y habla con ellos Sen han öppenbaras till dem och han talade med dem Ellos andaban ahí un poco de repente decaídos que el Señor había sido crucificado Kanske de kände sig lite nere för att Herren hade blivit korsvästat y no habían comprendido que era necesario que suceda eso De han inte visste redan att det där var nödvändigt att det skulle hända Men det stod på det han uppenbaras till dem till alla elva och när han började tala till dem han började uppenbara alla saker versículo 19 dice Y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos saliendo predicaron en todas partes ayudándoles el Señor confirmando la palabra con las señales que la seguían Aquí después que el Señor les habló en otra parte dice que les abrió el entendimiento i en andra vers så att han öppnade deras sinne para que pudieran comprender las escrituras de todo lo que habían visto de todo lo que habían experimentado durante los tres años del ministerio del Señor habían visto habían oído pero tenían que ser revelados pero pero necesitas una revelación y el Señor abre el entendimiento de ellos y ellos salen y comienzan a predicar sobre el evangelio sobre las buenas noticias de salvación goda 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 nyheter of frälsning y dice la palabra ahí que ellos saliendo y predicando por todas partes de de predicando över todo y herr ayudaba confirmando la palabra con señales que le seguía cuando tú comienzas a recibir esta revelación de Dios de de qué es lo que hemos recibido una semilla incorruptible que nos llevará a vida eterna pero no sólo eso que hay una promesa para después sino mientras estemos en esta tierra este cuerpo tiene que morir la biblia nos habla de que este cuerpo corruptible no heredará el reino de Dios sino que debemos ser transformados dice que esto corruptible se debe transformar en incorruptible debe transformarse de corrupción a incorruption un cuerpo glorioso que no morirá jamás y mientras estemos en esta tierra a pesar de las limitaciones que podamos tener en la carne a pesar de los problemas que se puedan presentar aquí en la carne y también los problemas que pueden producir en el mundo tenemos una palabra gloriosa para predicar que va a ser confirmada con las señales que el Señor entrega no vamos tras las señales porque dice que las señales seguían a ellos cuando ellos entregaban la verdad de Dios la semilla incorruptible de Dios las señales seguían confirmando la palabra confirmando la palabra de Dios creemos que este último tiempo cada palabra que salga de nuestra boca inspirada por el espíritu de Dios va a dar fruto a ciento por uno muchos vendrán al conocimiento de la verdad y muchos serán sanados muchos serán liberados porque van a seguir las señales confirmando que Jesucristo es el Señor son bekreftade herren Kristus Jesus Kristus es nuestro herr y que toda rodilla se tiene que doblar ante la presencia del Señor y que bekreftade alla kno ska böjas para la gloria de Dios Padre creo que es tiempo de desechar las mentiras semillas de duda y comenzar a caminar en el poder de Dios Dios es soberano Dios es todopoderoso el diablo no es Dios el que es poderoso es Dios quien nos da todo en Cristo es Dios quien nos da la victoria y la veremos porque hemos sembrado en fe todo este tiempo hemos estado sembrando en fe tú has estado sembrando en fe y vamos a recibir el fruto de esta semilla incorruptible quiero terminar con dos versículos yo quiero avsluta con dos versos el primero está en segunda de Pedro capítulo tres de la de andra Petrus brevet capítulo tre de Pedro capítulo tres desde el verso trece podemos leer pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la fleck fria inför honom i frid y tenet entendido que la paciencia de nuestro señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada os ha escrito así aquí nuestro amado Pablo escribi después la visión que han obtenido casi en todas sus epístolas hablando de ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición así que vosotros o amados sabiendo de antemano guardaos no sea que arrastrados por el error de los iniquos caigais de vuestra firmeza min älskade ni vet ju redan detta var därför på er vax så ni inte dras med de laglösa vi vill färelse och förlora ert fäste antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad amen växt istället i nåt och kunskap av vår herre och frälsare jesus christus han är hans är eran nu och till evighetens dag amen många kommer ändra ordet pero nosotros debemos echar raíces en jesucristo y la gracia de dios men vi behöver att våra rötterna ska växa i jesus christus och jesus christus helhet terminamos con primera de corintios capítulo quince primera de corintios capítulo quince versos 57 y 58 versos 57 och 58 creciendo en la obra del señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el señor no es en vano men gud var ett tack som ger oss segren genom vår herre jesus christus så därför fasta och rubliga mina älskade bröder och arbetar alltid hängivet för herren ni vet ju att er möda i herren inte är för gävles queridos hermanos y amigos que pueden estar escuchando este mensaje si no har recibido jesucristo como el señor de tu vida si perteneces a una religion donde no te pueden explicar las cosas doblas tus rodillas delante del señor kom framför herren recibile ta emot honom i du hjärta ta emot den där frön attraves de pedirle perdón por tus pecados genom be om förlåtelse för dina sinner genom att tacka honom för jesus christus och vad han gjorde på korset och börja en ny liv sembrando correctamente där du så på en correct sätt i Jesus namn amen amen